Carlos, ¿a ti te pone incómodo hablar de tu sexualidad? Depende ¿Depende de qué? ¿Quieres que hable con qué cosas me toco? Que no ¿Quieres que hable con qué cosas me toco? ¡Qué mierda! Oye, ¿cuándo podemos hablar con este weón que está acá abajo? Ah, sí, lo iba a dejar para este capítulo porque... Cosí como que lo encontramos ahora Ya hablamos con él Ya, estoy grabando Hola, gente Estoy aquí con Efe Efe, di hola Hola, 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 hola Sí, hicimos... Grabamos parte de este capítulo anteriormente Pero Efe no pudo seguir grabando Así que ese capítulo quedó como medio capítulo Y explicamos un montón de cosas Pero en resumen Jugué sin grabar Hice... Y pesqué Más que nada pesqué Así que... Sí Como siempre Así que... Ven para acá Fue pescador Fue pescador Y lo veron ¡Huegón! Esta es la escopita de mierda, wey! Lleva 10 años disparándole un pájaro Y todavía no... No lo pegué No lo podía pegar Ya, wepe Ya, pone... Abra con él y dile... Cristal Eternia Te va a dar... Medallas Ya Defender Medals Sí... Y con esto puedes comprarle... Eh... Shop... ¿Qué le pongo? Puedes comprarle cosas y podemos empezar a hacer el evento de los... El evento de... Summon Damage! Oh dios mío! Ya, yo quiero la balista Bueno Ya, yo voy a hacer el de balista Ok Ok Listo, ya tengo la venta Ya Esto que te compraste No lo puedo poner, po! Esto te iba a decir No lo... No la compré ninguna La guardé A ver... Ah... En el video del... En el video que nos grabamos Eh... Peleé con la... Con la abeja, po! Y la maté Y en damas la llevó Ya... Ah... Pero tenemos para invocarla dos veces más Así que... Vamos a invocarla Ya va que vamos Así... Y también puse la música de Undertale Porque... La gente lo pidió en... Ander Bombastic Porque... Hice un... ¿Estás cantando Mr. Bombastic? Sí Memes... Ya... Ah... ¿Dónde chucha? Ahí está Eh... Continúa por favor No hay... ¿Decías que íbamos a matar a la... 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 No hay araña en este juego Por suerte No hay jefes arañas Debería haber, po, weón No, por favor Un mojón encantado What the fuck Oh Dios Estoy viviendo Tanto imbécil Carlos dormí súper poco, weón ¿Por qué? ¿Por qué tan poquito? ¿Loco? ¿El otro día qué? ¿Para embarrar? Porque descubrí algo que no... Que no tenía idea ¿Qué descubriste? Descubrí que se llaman completo italiano Porque tienen los colores de la bandera de Italia Que... Me estáis hueveando, conche de tu madre Que no sabía... Me estáis hueveando... Me estáis hueveando... Oh Irro Verda ¿Por qué no estás diciendo patrolearme? Conche de tu madre... He Gottais hueveando, regala tu canal de Youtube avez Conche de tu madre. ¡Coño! ¿Opa, qué capo? Ahhhh Weon que onda Carlos hay 6 bichos Define bichos Opa te ven slime azul Literalmente bichos las hormigas del desierto Mira ven 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 Estan en la plataforma un día y se les ve el potito Tenis que venir, mira ven Me están escupiendo Pucha Esta terrible flight Ya voy Ya pues la estoy guardando para ti Te guardo para mi? Para mi? Si pues Ponte en el equipo rosado No puedo Estoy en una batalla épica Estoy en una consciente interminable para salvar a mi novia Pero me de transporto así Y la corto, ya no importa si estoy aquí ya Pero si esta al lado de la casa Silencio, hice varias pociones de agujeros gusanos Quiero usarlas Ya va Mira Carlos, se les ve el potito Mira ¿Le ve el potito? ¿Viste que es como 10.000 weones? Si No se donde salieron tantos Venimos por mi azúcar coche de tu madre What? Son hormiguitas Mira dejaron la media cagada por la chucha Me están escupiendo arena Mira estos cuerpos Estas mandíbulas de antileón sirven para pasar a... ¿Qué hacemos cóndole? Es muy legal aquí en Chile Muy legal ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Que las cosas que dejan caer los antileones Los... Las hormiguitas y esas cosas sirven para pasar a... ¡Antileones! No sé O sea en inglés se llama antileón Yo les digo antileones Llegó el médico brujo Ah verdad es porque maté a la heroína Ya vamos a matarla de nuevo Conche tu madre Ya 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 vamos Rápido Tieditas aparte ponle un cuadrado negro de censura Y después la poní Después la corté así toda rascamente y la poní encima Cuando maté a la heroína Lo voy a poner... Lo voy a poner cuando... Me digas Así cuando después de que se lee Claramente ahí Le voy a poner el cuadrado negro Ya Es como... Es como que tú digas un garabato Y un segundo después poner el pito Si Ay dios mío Tiquete, tiquete, tiquete Puyacadalo ¿Por qué hiciste tantas cosas sin mi? ¿No hay que la gente se decepciona de pie? ¿Por qué tiene un conchito madre? ¿Por qué? Si no hice tanto Bueno si hice harto Pero... Necesito unas malditas alas ¿Cuáles son las alas más chachas que hay en el juego? Las que se consiguen en el Hardlord nomás Tenemos que matar a la muralla Mierda Eso va a ser difícil mate Probablemente a Skeletron también Ya, ¿le invoco el tiro? Toma Dale nomás Toma esto No tengo espacio Ya... Ya... Esperame, esperame, esperame Cook Fish No lo hice No lo hice No lo hice Con chitumás le va a saltar Oh de dodges ¿Por qué esa mierda es azul? ¿Cuál? ¿Esa fogata? Porque la hice con... Con antortes de hielo Hola, guayas lindas Antortes de hielo Creo que estoy esquivando como los dioses Bueno, en verdad no estoy atacando todavía Oh, que guayas que me... Ah, eran abejas las que me están pegando Mira Carlos, conchetumar y llamo el fumigador Me hace sentir mi alcohol completo ¿Pero de verdad eres tan estúpido? ¿Cómo van a saber eso? Cuidado ¿Cómo? Que hasta los cabros chicos, mis primos que tienen 8 años saben esas weas Nunca me había pensado, ¿por qué le llaman completo italiano? Conchetumar Y esa fue una de las tantas cosas que quería hablar Que descubriste que el completo italiano se llama porque tiene el color de la bandera de Italia Si, ah, ven para acá Yo le distraigo, anda a poner tus puntos de spawn allá en la... En la casita También chuche, el punto de spawn wean No le va a pasar nada, no le va a pasar nada Toma, no sé, ¿tienes pociones de vida? No Ahí dejo unas cuantas Gracias Gracias De nada No la necesito, pero bueno Para no verlo así Tengo como a la agradecida Tengo casi ¡Ay! Ahí ¡Pusha! ¡Pusha! ¿Qué está ahí? ¡Ah, ya, ya! La canción de Understate Sí Ok, recién Sí Ah, verdad, también el video El video que no grabamos O sea, que grabamos, pero tú te fuiste Habíamos mostrado Donde encontramos tantos cristales de vida Pero lo tenis grabado, ¿no es cierto? Lo podes poner en un paréntesis, ¿no? Supongo En un anexo Sí También había mostrado en el mapa Donde había puesto la... Donde había encontrado Los que saqué detrás de la cámara Porque lo había... Marcado con una carita feliz en el mapa Sí, pero igual podes ponerlo Igual podes mostrarlo ¡Concha de tu madre! ¡Abeja culia! Me gusta el pedazo pico La abeja culia reina Con razón tira tantas guaguas La chancha mierda Para lo único que puede servir Para andar tirando guaguas ¡Chancha culia! ¡O el Locoflighter! ¡Ja, ja, ja! Recién, ¿aportaste cuenta lo que dijiste? ¡Ja, ja! Es que loco tenía ganas de decirle eso a una loca Que... Con la que estaba haciendo un trabajo Ya ¡Oh, loco! Eh... Te acordás... Te acordás que una vez le... Te dije que estaba terrible complejado Porque una loca me... Me tenía chato Ah, sí Ya fue con eso Porque... ¡Uhhh, sheys! Y... Porque era terrible estúpida, güey No... No sé cómo... Te juro que era muy imbécil La cuestión es que... Estaba con mi polola así tranquilo Y ese... Me... Me... Me estaba hinchando siempre, güey Para que hiciéramos el trabajo y la cuestión Y la güey no hacía nada Lo quería hacer todo a su modo Y su modo estaba mal ¡Ya, ya! Eh... Ya, pues... Y la cuestión es que... Me... Me llamaba y toda la cuestión Para que hiciéramos el trabajo y toda la güey Yo le dije... Ya, pero mira si... Mira, yo estoy con mi polola Y lo voy a hacer cuando llegue a la casa Ya, pues, con chico mal Y... Y... Y la güey es que... La loca me... Me empezó a llamar para el celular Mientras estaba compartiendo con mi novia Así... Yo... Yo me tenía que ir ese mismo día En la noche Y la... ¡Oh, estoy demasiado distraído hablando, Carlos! Y... 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 ¿Cachá es que...? Una buena me seguía llamando Y me seguía llamando Y yo le dije... Ya, pero tranquila Y me dio una rabia güeyón Me quitó como 40 minutos de mi tiempo Al hacer de mierda Estaba tan enojado güeyón Que pensé en ese insulto para decírselo Pero nunca se lo dije Güeyjita ¿Porque eras demasiado flyte, como tú dices? ¿Qué más? Chancha ¡Concha! Tomare pa' la única güeya que ha servido Para andar tirando guajo al mundo No es que el visto ni una güeya más Tú voy a hacer de la güeya Se le sigue muy flayte Tu flayte? Si, muy flayte Yeah Eh, ya, ¿equipo de rozao? Si Hola Hola Puta, yo no quería morir Pero me puso a hablar como huevón Como cagado a la cabeza ¿Quién habla como puede? Me morí eso Maldita sea Si tan solo no fuera hombre Podría hablar y pelear al mismo tiempo Ya, tengo dos cosas de la... ¿Quieres que invoquemos la tercera o quieres...? Ya, oh, dale conchetumadre Ya, espérame Déjame, déjame, déjame Espérate, 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 espérate Tranquilo, tranquilo, tranquilo Déjame sacar las cositas, tengo esto Oye, deja de llevarte mi hueás conchetumadre ¿Qué te pasa? A ver, toma No, jajajajajajajajajaja Fuebéli Quédate ahí porfa Si, ya, me quédate aquí Y ponete el spawn ahí en caso de que mueras star Ayy, Dios mía Loco bélico, leveraste le embarraste por dios Por dios, por dios Ya me voy a poner la veta ¡JESURISTO! Ay, gente Oye Aquí pesqueando Oye, la gente esta enojada contigo Te tirai cualquier tancho, así que para de tirar este tancho por favor ¿Conmigo? Si, porque ¿Y por qué conmigo weón? Tú eres el más cerdo de los dos Yo cacho que Yo cacho que mi voz cambia tanto que No se dan cuenta que soy yo el que me tiro a algunos chanchos Y creen que todos te los tiras tú Weón, yo no me tiro a ningún chancho En la maldita serie Con juega en un capitulo En el puro que estoy tomando Un coca cola nomás ¿Qué iba a hacer yo aquí? Chancho conchetumare Me echan la culpa por tu weá Oye, tú eres el que Tú eres el que... Tú eres el que siempre... Ya, no importa Yo sé, el que siempre que... Carlos, en verdad me importa un pene si me echan la culpa Si no vale ¿Para qué viní para acá? A curarme, a hacer la poción Oye, ¿por qué no puedo poner la balista? Eh, es solamente para el evento Me estáis hueveando Si, y cuando completemos el evento una vez Podemos usarla cuando queramos Ah, ya, ok, ok, ok Y voy a poner mi punto de spawn aquí Pues dale Loco, tú eres el que hace más daño porque Tiene el mini shark Así que... Yo voy a usar la abeja Me puse la... 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 el... El cuestión de las abejas para que hiciera más daño Ya Atento Ahí está Uuuuuh Yukea 3 Oh fuck, ese no ¿Cómo fallar? Loco, ¿por qué tengo lag? Se supone que yo... No sé... Quita el calito a la abeja, güey Sí, usa tus... eh... Pociones Porque te di varias Ah, ya Ahí sí Abejas culidas, qué mierda Quitan más que la chucha Y ahora le va a dar con el mini shark El mini shark La... la chunta No hay chunto, obviamente Si no hay chunto, no puedo Soy más mal con el arco Mmm... no sé, no te he visto Yo tiro a todas partes nomás en caso de que las flechas... caigan encima de ellas Me quedé pensando en lo del chancho pues Yo me quedé pensando en lo del completo No, mentira Loco, las abejas lo hacen pico Maten a su madre, matenla, destruyenla Háganla trizas Qué triste que manden a tu hija a matar a la mamá Pero yo soy su dueño, así que tienen que hacerlo Maten, maten, maten Loco, terminó Samurai Jack, mi vida ya no tiene sentido Hace mucho que tu vida ya no tiene sentido Y la mía tampoco Cuando empezó el canal Desde que jamás te confesaste a Sinof Por mi culpa ¿Qué? Nada Que cuando te molestaba demasiado por la niña que te gustaba Todavía me siento mal por eso Carlos, lo siento Olvida eso Conche Tomás Murió, cagó, 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 cagó Mentira Yo ahora maté Creo que no Soy picota weón Si vos nunca te iba a pescar Oye, ¿pa' qué es, po? Ay, mi, lo siento Loco, atesora esos momentos como la cosa, como algo terrible, bizarro, ¿qué pasó? Me acuerdo weón, cuando, cuando, cuando esta cabra nos decía que, o sea, me decía a mí que le hiciera un masaje Y yo le decía, no, pero Carlos hace mejor el masaje que yo Loco no quiero hablar de eso Tú dijiste que me refería a hablar de tu sexualidad Creo que me refería a hablar de tu sexualidad Creo que me refería a hablar de lo de la sexualidad Ay, mi gato está llorando, pero le decía que me perdonaras porque fui un hijo de puta Ah, no, lo mismo Perra Ya no siento nada Ya no siento nada Ay, Dios mio Igual la pasamos bien Igual te hice estar más cerca de ella de lo que pudiste haber llegado solo Aya Ah, ya, no, pues pensaba Ya, la tengo, la tengo que parar Sí, para Sí, demasiado cruel Para de hablar de eso, porfa Ok O, no, o que es que hables del Que es que hable del Eee, ya, 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 me callé, me callé, me callé, me callé puchita F, tan cobarde ah, pero que- ay, Dios mío, tengo más historia aquí todo, así que mejor me callo en todo caso, recién ahora me doy cuenta de eso ah, pero son detalles, nomás son detalles son solo detalles Loco seré terrible oscuro Tengo miedo Puta manda persiguiendo a murciélago ¿Qué es esta cuestión? Besuar ¿Eh? ¿Que vengiste delante? ¿Que tu preferirías hablar de tu sexualidad que no sé qué? Creo que prefiero hablar de mi sexualidad en vez de eso ¿De verdad está incómodo para ti? No sé, pero Creo que ¿No querés que tus suscriptores sepan que eres mortal? ¡Oh! Me salió con un 4 de defensa ¡Nois! Creo que prefiero que piensen que soy un loco enfermo a que soy un mortal Creíme que ya lo pienso O sea, yo lo pensaría ¡Oh no! ¡Loco las abejas son terribles útiles! ¿Nos habéis fijado? ¡Loco! Ven para acá Ven en mi posición y te por ahí O si no, revelo tus secretos Ya voy ¡Ya voy rápido! ¡Para allá llegué! ¡Toma! Esto es una apuntura que te permite volar ¡Auch! ¡Casi me muero! ¡Loco la aboner! ¡Laboner! ¡Laboner! ¡Labonerle! También encontré ¿Cómo se llamaste? Apicultora La mía es Cobre ¡Hola! ¡Hola! ¡Más lenta que la concha! ¡Muérese! ¡Mira! ¡Y no puede pasar! ¡Genial! ¡Muy bien! ¿Qué pasó? ¡Nada! ¡No saqué mucho oro! ¡Oh! ¡Tengo 89 dólares! ¡Oh! 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 ¡Tengo 89 dólares! ¡Ya! ¡Stop! 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 ¡Ya! ¡Stop! ¡Dejémoslo ahí! Empieza a sonar loud negra ¡Nos sigamos con lo gemido! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Loco! ¡Quiero que sepas que no! ¡Ah! ¡El ojo! ¡El ojo! ¡El ojo! ¡El ojo! ¡Vamos a buscar a Keletron! ¡Hay que farmearlo! ¡Necesitamos más dinero! ¿Dineros? ¿Alguien dijo dinero? ¿Qué? ¿Qué me diste? ¡18 lentes! ¡FARMEALO! ¡No! ¿Qué es? ¡11 veces! ¡Ya! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Hazelo! ¡Ah! Pero esas se hacen en el... ¿En un altar? ¡Fuck! ¿Y dónde hay altares? Aquí hay uno, si mal no me equivoco ¿Sueli? ¿Aquí abajito? Sí ¿Y por qué? ¡Claro que sí! ¿Y cómo tú lo sabes todo? Porque Carlos lo sabe todo Porque yo soy Mr. Carlos y no soy un mortal Si eres un mortal ¡Hola! Soy Timmy Turner Y yo Robé a mamá de su cartera ¡Yo no robé a mamá de su cartera! ¡Hola! Soy Timmy Turner ¡Y yo robé a mamá de su cartera! ¡Yo robé a mamá de su cartera! ¡Yo robé a mamá de su cartera! ¡Hola serio! ¡Buena! ¡Ya ven para acá! ¡Robé a mamá de su cartera! ¡Oh shit! ¿Dónde está ahí? Ahí arriba Ahí arriba Ahí arriba Ahí arriba ¡Hola! ¡AVEJAS! ¡THE PEACE! Si se lo he visto ¡FUCK! ¡Oh mira, mira como hacen! ¡La lluvia de abeja! ¡Se va y vuelve! ¡Es como! ¡Oh! ¡Oh! Yo tengo un arco de abejas Espera déjame ponerme el... ¡Loco abeja en el ojo! ¡Qué asco! ¡Noooo! ¡Sé inmune! ¡TRE IN MY EYES! ¡MY EYES! ¡Oh, Nicolas Cage! ¡Totra! ¡Vamos! ¡Es un regalo para la humanidad! ¡Lio! ¡Scheize! ¡Dónde está! ¡Ojo de no Lulú! ¡Loco me quita nueve! ¿Qué te creí? ¡Bueno! ¡Ves para acá conchito mal! ¡Tengo una montura! ¡Tengo una montura! ¡Tengo una montura! ¡Tengo una montura! ¡Dónde está! ¡Ahí está! ¡Aaaaahhh! ¡The Beast! Ah, Nicolas Cage... ¡Está en Nicolas Cage! ¡Ehh! 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 ¡Abejita! ¿Ah, ¿Puedo pegarle encima a la abeja? ¡No! Si, po. ¡Ehh! ¡Anula el daño por caída! No sé, prueba Me cargo cuando empieza así Se pone re loco La cantidad de abejas Tratemos de matarlo por arriba para que no se vayan las abejas Que lo coma inteligente, por Dios Así no se va nada Oh, no tengo alas Otro Si, really What, espera, invocaste otro Si Loco, hasta el guía nos puede ayudar Ataca, guía Tiene una flecha Tiene una flecha, guía Si Está de nuestro lado Está de nuestro lado AVEJAS 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 Loco, las abejas son súper útiles EEEE Yeah, boy Loco. Lo sigue una masa de abejas ese pobre ojo Con boca Con boca Cállate tío, un ojo culiao Murió? Bueno, no, ahora si, ahora vamos a morir Pégale un pescado y ahí muere ¿Tienes más que nadie muere ahí abajo? No, que lata Por la quemadura Ah, no, ya, ahí está Ya, ahí estamos bien o no? Sí, ahí estamos bien Mucho dinero, mucho dinero Muchos dineros ¿Cómo se hacían la granada de la abeja? Ni puta idea, yo tengo Toma No quiero, tú escuchen No sé si se hacían con una granada Y se la deja Y jide El jide ¿Dónde hay cofres para guardar mis cosillas? Las que ya no voy a usar Aquí arriba, pues Fuck Mira, quedan 30 segundos de noche Lo matamos justo No, está igual ¿Qué? Ah, sí, 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 no, nada Idiota, nada, ignáreme, por favor Bueno, siempre lo hago Mentira, ¿por qué me amas? Ya, ese chacho sí fui yo Ya, ese sí fui yo, ese sí fui yo Ya Lo admito Bueno, pero yo tengo una técnica Para tirarme chanchos Tú no lo sabes Pero yo tengo una técnica Existe una técnica milenaria Y ancestral Que se pasó de mi hermano a mí Esperar que los pedos lleguen arriba No, no, no Yo puedo fabricar mis propios chanchos Aspirando aire directo hacia mi estómago Sí, vos Sí, vos Sí, vos, sí, 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 sí No puedo, si no, no es broma Sí, vos sí, sí, sí se hace No, no Pero no tragando aire No eres especial Pero no tragando aire, Google No haciendo No Respirando aire Respirando con el estómago Y dejando el aire adentro Loco, lo saboreaste Loco, me lo saboreé Pedazo 0 más 98 dividido en 7 ¿Cuánto es? ¿Ah? ¿Qué? 0 más 98 dividido en 7 ¿Cuánto es? ¡Rápido! Eh, 14 ¿En serio? De verdad Lo estáis sacando, ¿no es cierto? ¡14! ¡Ah, el loco seco! ¡Fuck! Este inventario está lleno ¡Fuck! Este también está lleno Debería guardar Este es el de las carnadas Debería guardar Los lingotes de ¡JACINTA! No, sí Sí, no, sí Qué lingotes Voy a vender Estas cuestiones Necesitamos más cofre ¡Ah! ¿Sabes qué más? Lo voy a dejar aquí nomás Cuando tenéis las cuestiones ¡Oh! Me dieron la mascarita ¡Oh! 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 Load negra Eso fue un bostezo Load F Un bostezo animal ¡Cáete! Que me calle Oh, yo tomar Oh, incrementa la penetración de armadura en 5 Realmente necesitamos más casas para ponerle cosas Y o un almacén para Ya, necesitamos construir una casa de cofres Alguna casa que sea en forma de cofre y que tenga puros cofres dentro Ya, ok, ok, me parece muy bien Deberíamos intentar matar al esqueletrón ¿Al tiro? No sé ¿Vos decís? Espera, vamos al océano Primero, vamos a la derecha Y vamos al calabozo a ver qué onda A ver cómo es Y después vamos a buscar al pescado Ese tipo Sí, 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 ya ¿Dónde está el médico brujo? Ahí está, ahí arriba Déjame guardar mi platita porque tengo 71 de oro Entonces no lo quiero perder Ya vamos Vamos para la océano ¿A qué océano vamos? ¿El de la derecha o el de la izquierda? De la izquierda Ok Ah, sí No me mostré esto en este capítulo Gente, dice Hoix De verdad va a llegar hasta allá abajo Ya pigo Después te la reporta a mí Sí, llegaste ahí porque me voy a flujer así ir para abajo Y aquí es donde vengo a llorar No, mentira, aquí es donde vengo a pescar Lo mismo dijiste La misma talla Fome Sí, pero no lo grabé No lo grabé No ¿Por qué no? O sea, sí lo grabé Pero ese capítulo ya no va porque tú te fuiste Yo me fui Tú te fuiste Soy muy precoz Chito Ya Ese fue Ya Cringe Sí, sí, fue innecesario Sí, fue Sí Hay veces en las que me reviento de decir cosas No, ¿en serio? Pero es una de ellas No La verdad no Eso te pasa por hablar antes de pensar Como tiene que ser O mentira, no Y como Trump A él le salió El presidente de los Estados Unidos Tienes razón Luego fue una muy buena analogía Si lo hice a ver porque yo no Voy a mi abejita Puta la abeja culía lenta Sí, es lenta Fue la cheche, mierda ¡Aaah! Tiene No, mentira Porque yo tengo mi abeja ¡Abejita! Porque brinco, brinco, brinco Y allá voy yo Puta, qué serie más buena La sombra solo sale de noche Oh, abeja, ahora me sirves Puta, qué buena serie ¿A dónde chucha estáis? ¿Yo? ¿Yo? Estás a doscientos pies Doscientos setenta y Doscientos setenta y ¡Casi me muero! ¡Casi me muero! ¡Ah, aquí está el meteoro! ¡Eh, pues ya llegó! ¿De qué es esa cuestión? De los ocho Ah Mira, aquí está el meteoro que yo Y quien no la habíamos encontrado antes Ya Ven para acá Nunca habíamos venido para acá ¿Después del meteoro o no? Oh, la abeja gulia lenta ¿Cuántos minutos tiene que descansar esa hueona? Ni que las alas fueran Bueno, es que científicamente la abeja no se puede en su propio peso Entonces, está bien ¿Eso lo sacaste del meme de B-Movie? Sí Sí Los memes consumen nuestras fidas Jejeje Cita al capítulo 1 Te llevaste todos mis honguitos Te has No, no me importa, no me importa No me importa nada, vieja Jejeje ¿Soy qué? Yo soy la cara del cringe Jejeje No, en verdad no, no tanto O sea, de repente me pego a mis momentos buenos, pero... Y aquí como Gonche, tomar y pasamos Puta la hueona, ¿no? Ahí está Ahora me van a aprovechar de ti Que estáis que en el capítulo... Que estáis que yo tengo una cuestión para ver los... ¿Cómo se llama esto? Los... Criaturas raras, cercanas Sí Ya, po Y en el capítulo 6 Y en el capítulo 6 Yo lo saqué Y fue como, vaya Ni me había... Ni me acordaba que tenía este objeto Y me llegaron tantos comentarios Eh... Eh... Molestándome por ser ciego Porque... Porque en varias partes había... Salía aquí Que había un... Tipo capturado Que era el... Goblin No, que había un goblin capturado Que era el goblin Que había un tipo dormido Que era el tabernero En muchas partes Yo no me había fijado Ya Y lo hubiéramos conseguido harto antes De no ser por mi ceguera De no ser por tu bien, ¿verdad? Porque no eres ciego Ceguera, cállate Ceguera 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 aquí abajo Nada, nada, nada Nada No Eh... Uh... Siguera abajo Yo quería esta cuestión Uy, que rico hermano Papu Oh, esta copa es infinita Que mierda Podríamos hacer una... Unas... 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 ¿Dónde chucha llega? Oh, mira, hay un corazón aquí Dámelo Jaa No Ya bueno Out Si Tú tienes... Out Loco llega hasta la puta Loco dinomita La sacaste, yo quería explotarla Pucha Ya eh... Vámonos para arriba Abesita Vámonos Unas... 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 ¿No? Unas... Ustedes son m8 Esos pésimos calando Este árbol también es... terrible feo Terrible, кор... Loco, ¿que nos dio por decir cringe ahora ultimo? ¿Se popularizó tanto esa palabra? Con los retos Creo que es la primera vez que lo hemos dicho en esta serie No, si lo he dicho O sea, no sé si en esta serie Si lo has dicho tu, pero... No sé si en la serie o en general Porque... No, ahí no sé Yo me digo mucho Mira que hay más corrupción ¿Corrupción? ¿En serio? Yep, podríamos matar al devorador del mundo Dinero, dineros Dinero es Vamos a ver para abajo a ver si es que está el... Yep ¡Otro meteorito, Carlos! Ya Chanche mierda, cortala Ya Loco ando muy gaseoso, tengo una... Tengo una botella Ando muy gaseoso Tengo una botella de pepsi aquí del lado mío Ah no, wey, pues la pepsi es la de la pelea Que más tiene gas justo con la coca cola la historia No, no sabía Y en la sprite también, en la sprite también tiene mucho más Yo soy el catador de la vida Carlos, ven, ven, ven por acá, tírate por acá Hay cualquier altar aquí Oh, ya, a ver... Te interrumpí ¿Decías? No dije nada Quería ver si hay... Hola 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 Ya tú caes por allá y despertemos a estas weas Ya, despertémoslo luego Ya ha dormido caleta el conchitumare Tiene que pasarnos la plata, tiene que pagarnos la resta al weas Loco, ¿no has fapeado? Conchitumare, ¿verdad, Carlos? Me tenía que dar un respirito ¿Respirito? Casi me muero Weón, igual siguen quitando caletas a cagadas de devoradores Que mierdas ¿Por qué hablaste como Apu? ¿Qué mierdas? ¿Por qué como Apu, Carlos? ¿Por qué como Apu, Carlos? ¿Estáis vapeando? ¡Oh, hay un corazón! Ah, ¿dónde tengo que pasar el tuyo? ¿Ves para acá? No, se lo maté tú, nomás, cállate Ah, no te la colchito más Jajaja Que rico el vapor de mierda que sale esta cuestión ¿De piña? Lo amo No, ahora es de sandía Gente, los corazones que encontré cuando estaban fuera de cámara Oh, ahí hay uno Aquí hay uno Ahí, ahí había encontrado uno Ahí donde venía a llorar Había encontrado otro No, no, no me voy a llorar Por aquí, vean todo Ahí encontré otro Y hay... mucho ¡Ahí hay otro! ¡Ahí ha llegado! ¡Eeeeee! Lo corté a la kamikaze aquí Sí, caché Pero igual es un método bastante efectivo Porque hace a uno de daño nomás Y te mueres Y me muero No, porque me está dando corazoncito Concha, 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 concha Me está pegando más Ya me está haciendo de 15, de 10, de 20 De 80 ¿Cuántos íbamos grabando? En... no sé, a ver ¿Uso media hora? ¿De verdad? Ah, ya igual es Ya, terminó el capítulo aquí Ya, pues guachos hermano perro Guachos Ya que me voy a empezar a llamar Chau Carlos Nos vemos gente Los amo todos En verdad no, pero nos vemos Cuídense mucho Nos vemos Ya, chau, chau, chau Chau, chau, chau gente Chau, 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 chau Chau, chau, chau Yo... yo voy a buscar al pescador detrás de cámara Dale, dale, dale Nos vemos Chau Chau, chau, chau Chaito Chau, chau, chau Matt ¿Por qué se llama Rape ? ¿ somebody? Chau 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 ¡Suscríbete!